¿Dónde estarán mis canciones de grupa? En Guayachá, en mi cantor ¿Dónde estarán mis canciones de grupa? En Guayachá, en mi cantor Te quiero viajar, los puntos del sol Con la melodía de un buen Guayachá Por la melodía de mi corazón Vivir hasta aquí, cansar mis tres sentidas Ya, 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 ya. En Guayachá, en mi cantor En mis canciones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!